Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Buso, abuela de Agostina y Josefina. Y bueno, tengo como propósito leerte un cuento para que celebremos el día de la infancia y para que tu niñez sea tan agradable y tan sorpresiva y que pueda vivir momentos como los que atrapan en un cuento. Si te parece buena idea, yo elegí un título para compartir con ustedes. Missy Fuss y Satirón. En la cocina flotaban ricos aromas, una mezcla de olor a salsa, a caldo y a carne asada. Doña Juana echó un vistazo a las ollas que burbujeaban sobre el fuego. Y como vio que todo marchaba a la perfección, se limpió las manos y fue a ocuparse de otros asuntos. Sin sospechar que los gatos Missy Fuss y Zafirón la estaban espiando. Ahora es el momento, dijo Zafirón, ni bien las donas, abandona el lugar. ¿Y si vuelve y nos pesca? Preguntó Missy Fuss, que era el más cauteloso. No tengas miedo, respondió el otro. Seguramente Doña Juana tardará un buen rato en regresar a la cocina. Este caserón es tan grande que da mucho que hacer. Está bien, se convenció Missy Fuss. Y ambos felinos caminaron por la cocina sin hacer ruido. Y luego, enseguida, con un gran salto, treparon sobre el fogón. ¡Basta de comida para gatos! Exclamó Zafirón, olfateando las cacerolas. ¡Oye amigo, esto sí es una verdadera delicia! ¡Miau! Me dijo el otro, relamiéndose los bigotes. ¡Qué festín nos vamos a dar! La comida está hirviendo. Las ollas repiqueteaban como bobos y platillos. El vapor hacía saltar las tapas, arriba y abajo. Pero Zafirón estaba demasiado ansioso para respetar. Quiero probar un poquito de esto, dijo el menino. ¡Cuidado! Alertó Missy Fuss. ¡Mirá cómo borbotea ese guiso! Y Zafirón miró, pero igual metió la pata. ¡Ja! Maudeó de dolor cuando se chamuscó todos los pelos. ¡Ay, mi patita! Eso te pasa por ser tan angurriento, sermonió Missy Fuss. Ahora, cállate, que si sigues chillando, nos van a descubrir. Tanto sufrimiento no ha sido inútil, dijo el quemado. ¡Mirá qué pieza de pollo tan dorada y jugosa encontré! ¡Qué gusto da comer así! Zafirón y Zafirón. Y él también empezó a disfrutar del suculente paquete. ¿Habías probado antes un pollo tan tierno como este? Preguntó Zafirón, pasándose la lengua por el morro engrasado. Es lo mejor que he saboreado en años, respondió Missy Fuss, con la panza, a punto de estallar de tanto comer. Pues, trágatelo de una vez, alentó Zafirón, que todavía queda mucho dentro de las ollas. Los dos gatos ingullieron hasta decir basta y apenas podían respirar. Sin embargo, Zafirón quería seguir comiendo. Es que la grotonería de este felino no tenía final. Parecía un barril sin fondo. ¿Qué te parece si ahora hincamos los dientes en el asado? Le preguntó a su compañero. Creo que ya no tengo más espacio en mi estómago. Ronroneó Missy Fuss con la lengua afuera. ¡Anímate! insistió Zafirón. No te vuelve loco ese aroma a romero y ese olorcito a laurel. ¡Quicitos! maulló Missy Fuss al borde de la indigestión. Pero no me siento capaz de seguir comiendo. A Missy Fuss le salía comida por las orejas y Zafirón estaba tan lleno que casi no podía moverse. Pero ni así se daba por vencido. ¡Vamos Missy Fuss! insistía. ¡Quién sabe cuándo volveremos a gozar de una fiesta como esta! Pero si nos comemos todo, ¿qué comerá Doña Juana? preguntó Missy Fuss. ¡Tienes razón! respondió apenado Zafirón. ¡Pobre Doña Juana! Ella que siempre se ocupa de nosotros y nos pregunta todo el tiempo. ¿Ya comieron mis gatitos? ¿Tiene agua fresca, mis morrongos? Y nos mimas y hasta nos deja dormir en su cama. ¡Sí, qué ingratos que somos! ¡Se lamentó Missy Fuss! ¡Sí, nos hemos portado muy mal! ¡Se lamentó Zafirón! Pero no todo estaba perdido. Lo bueno que si Missy Fuss y Zafirón reconocieron su error, olvidaron su loca idea de comerse todo el asado y arrepentidos por todo, se fueron a sus canastos. Desde allí, pudieron ver la cara que puso Doña Juana cuando regresó a la cocina y encontró manchas de salsa y huesos de pollo desparramados por todas partes. Y así, este hermoso cuento con principio ha llegado a su fin. Que disfrutes de la niñez, que sea un hermoso lugar para transitar tus primeros pasos. ¡Suscríbete!